La seguridad es una de las mayores inquietudes de la sociedad actual, siendo crítico el acceso a determinados espacios físicos o virtuales. La suplantación de la identidad de las personas es un riesgo que no pueden permitirse compañías o instituciones que desarrollen actividades relacionadas con seguridad, defensa, banca u otros campos cuya vulneración pueda suponer una amenaza. El Laboratorio de Sistemas de Identificación pone al servicio de la sociedad el conocimiento y la tecnología de identificación biométrica y de tarjetas inteligentes, herramientas clave en las nuevas soluciones para mejorar los protocolos de seguridad, evaluar la fiabilidad de los dispositivos de identificación, elaborar perfiles de protección o implementar criterios de estandarización nacional o internacional. Desarrollar mecanismos para conseguir autenticar al titular de una tarjeta de forma biométrica y de tal manera que eso se hiciese dentro de la propia tarjeta. Todo eso hizo que se lanzase toda una línea de investigación en reconocimiento biométrico. Lo que se hacen son evaluaciones tecnológicas, evaluaciones de escenario e incluso evaluaciones operacionales de sistemas de identificación. Las que tienen más interés son los sistemas biométricos debido a su diversidad. Nuestra actividad abarca desde las tarjetas inteligentes hasta la identificación biométrica en todas sus modalidades. Huella dactilar, iris ocular, geometría de la mano, biometría vascular o reconocimiento de firma manuscrita. Disponemos de instalaciones para evaluar dispositivos en sus tres niveles, evaluación tecnológica, evaluación de escenario y evaluación operacional. El análisis de cómo pueden responder distintas modalidades biométricas a distintas condiciones medioambientales. De longitud de onda de iluminación y de orientación en la iluminación. También usabilidad, cómo reacciona dependiendo de las fracciones de edad o de los segmentos de edad de los usuarios. Uno de los trabajos en los que estamos especializados. Por un lado, evaluar la influencia de todos los factores externos en el rendimiento de los sistemas de identificación. Y por otro lado, sabiendo esa influencia, trabajamos en perfeccionar esos sistemas para hacerlos insensibles a esos cambios. La capacidad de evaluar conjuntamente todos los factores que intervienen en un proceso de identificación de personas nos permite desarrollar sistemas de identificación multiplataforma con una fiabilidad superior. Trabajamos en múltiples plataformas, tanto plataformas móviles como plataformas en servidor y plataformas en estación de trabajo. Una de las líneas en las que trabajamos es la evaluación de la seguridad de estos dispositivos, siguiendo las pautas de común criterio, así como el desarrollo de guías para crear perfiles de protección que puedan llegar a garantizar una correcta seguridad. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite evaluar con precisión sistemas de identificación en funcionamiento para aplicar medidas correctoras y seleccionar la modalidad y el dispositivo de reconocimiento biométrico más idóneos en los de nueva creación. Hemos labrado un hueco dentro de todo el sector internacional de los sistemas de identificación con tarjeta inteligente y la identificación biométrica.